¡Buenas gente! Hoy os traigo un gameplay del Battlefield Play for Free. Puede que estáis diciendo ahora mismo, nunca he escuchado hablar de ese juego. No me extraña, pero es que tampoco os perdéis demasiado. A este juego, que es Play for Free, le podemos colgar la etiqueta bien en grande y en rojo de Pay for Win. Aquí el que paga te va a meter una pasada de hostias que va a acabar de dártelas y aún no has sabido ni qué te ha pasado por encima. Estamos hablando de dar una esquina, morirte antes de ver al tío. Por supuesto, las armas, bueno, la mayoría de las armas las puedes comprar con créditos que ganas en las partidas. Pero es que son tan pequeños, o sea, es tan pequeña la cantidad de créditos que ganáis en cada partida y os exigen tanto para cada basura de arma que os pasaríais aquí la vida para comprarla con dinero del juego. Eso sí, si pagáis con dinero real, las lleváis más, más... Bueno, las conseguís antes, lógicamente. Pero no solo eso, las armas están bloqueadas por nivel. Pero, ah, si pagas con dinero real, puedes desbloquearlas por un precio mayor antes de llegar a ese nivel. Es decir, quiero comprarme un arma de nivel 25. Me va a costar tres mil y pico de dinero real. O sea, de la moneda del juego, pues... Si llego a nivel 25, pues la quiero comprar ahora que soy nivel 1. Pues me cuesta diez mil y te dejan... Te dejan comprarla. Por eso digo, el que no tenga miedo a tirar el dinero, aquí se puede hinchar a malgastar dinero para llegar chetadísimo a una batalla. Luego sí, no todo es las armas. La habilidad de los soldados es lo que cuenta. Bueno. Bueno, la habilidad sí, pero si a un jugador bueno le dais armas chetas... Bueno, chetas. Si a un jugador bueno de nivel 5 le dais... Si a un jugador bueno de nivel 5 le dais un arma de nivel 29, por ejemplo, obviamente os va a dar mil putas vueltas. Una vez muramos tenemos la opción de desplegarnos en la batalla o desplegarnos en nuestra base. Nos puede interesar porque en la base suele haber vehículos. Suele haber vehículos. En este juego hay vehículos tales como jeeps, aviones, helicópteros, tanquetas o tanques. No todos los vehículos podrán ser controlados. Cada vez que subamos de nivel nos darán un punto de experiencia que tendremos que invertir en las habilidades de nuestro soldado. Y ahí es donde podremos desbloquear el manejo de estos vehículos. Concretamente el helicóptero y el avión al menos tenemos que desbloquearlos para poder usarlos. Pero no estarán disponibles en todas las pantallas. Hay cuatro clases de personaje. El médico, el ingeniero, el francotirador. Y se me queda una, no sé ahora mismo cuál es. De todas maneras tenéis que saber muy bien lo que queréis. Porque el juego solo os permite tener dos personajes. Es decir, no podéis crearos cuatro personajes para jugar con las cuatro clases. Tenéis que elegir dos. Bueno. Os juro que normalmente os petan el cacas. No sé qué ha pasado aquí. O esta es gente de nivel bajo o tengo el día de suerte. Otra cosa que me he fijado en las partidas de este juego es que... Ahora mismo soy nivel 3. Pues fácilmente me estoy enfrentando con... Bueno, este es de nivel 1, por ejemplo. Pero fácilmente me estoy encontrando en partidas donde no hay nadie que baje de nivel 10. Y yo con mi nivel 3 y mis armas básicas y mi todo básico. Y gente con camuflajes, con armas no sé qué, escopetas, lanzamisiles. La coordinación también es importante. Si vais solos os pueden... Bueno, os pueden, no. Si vais solos os van a petar el cacas. Eh, ya estaba durando demasiado. Pero bueno. Lo dicho. Si sois el típico jugador que no tiene nada más... Bueno, en la anterior partida... Se ha caído. Ese raro. Eh... Seguramente estaréis viendo en este gameplay como mini saltos que dan. No son errores del vídeo, sino el lag que es constante. Llevo jugadas unas cuantas partidas y nunca he encontrado un servidor sin lag. Nunca. Algo que agradecer. Aunque claro, también puede ser que yo tenga un internet de mierda sin velocidad ninguna. Pero no obstante, juego a muchos juegos por internet y nunca me he encontrado este lag tan repetido en todos los servidores sin los que juego. Así que... Puedo ser yo o puede ser el juego. Bueno, como veis, voy con el médico. Tengo mi metralleta... Metralleta ligera. Y... Podemos ir tirando infinitos... No sé dónde coño hay dos. Ahí está. Infinitos kits médicos para recuperar nuestra vida y la de nuestros aliados. Asimismo, el ingeniero... Perdón, el asalto, que es la clase que me faltaba. Las cuatro clases son médico, asalto, ingeniero y francotirador. El asalto podrá tirar cajas de munición. Que no me vean, que no me vean, que no me vean. Bueno, el médico puede tirar cajas de vida. El asalto puede tirar cajas de munición. Y el ingeniero, que es el que me ha matado, por ejemplo, es ingeniero. Tiene un subfusil para matar de cerca. Y tiene un lanzacohetes para cargarse a los vehículos enemigos. Asimismo, el francotirador... Tiene la capacidad de ver a los enemigos. Como os he dicho, solamente podéis elegir a dos de esas clases. Puesto que más slots, o sea, más huecos de personaje, tendríais que pagarlos con dinero real. Ya os he comentado que es un... Pagar para ganar, ¿no? Pues eso. Aquí se paga hasta por respirar, casi. Y nada más. Voy a ver si acabo esta partida. Tan poco lag que tengo. Voy a tener que ir a graduarme las gafas, porque... ¿A poco más le doy un beso en vez de pegarle un tiro? Vamos a ver. Joder. Bueno. Ellos tampoco andan muy fino. Por eso me gusta el médico. Me gusta tener balas para poder fallar tiros. Bueno. Si os quedáis sin munición, buscad que un ingeniero... Uy, soy médico y no me acuerdo. Si os quedáis sin munición, buscad que un ingeniero os tire un... Un cacharro de muni. Y ahora mismo... Ahí está. Perfecto. Otra de las cosas buenas del médico. Si eres médico, puedes curarlo. Vamos a robarnos el vehículo. Nos tiramos. O al menos nos ponemos a cubierto... Para volver a curarnos. Y vamos a hacer el de... Bueno, el de camper tampoco me atrevo a hacerlo mucho, por lo que os he dicho. Y menos mal, que no he hecho de camper, si no... Me cogían como... Como un gilipollas ahí. Bueno. Voy a ver si consigo desplegarme. No. No. Bueno, esto también es bastante jodido. Cada vez que os matan va... Como cargando lo... O sea, el uniforme de toda la peña. A veces os matan y veis a un soldado... ¿Qué pasa, tío? Ah. Tercera ya partida. Me ha caído otra vez. Sí, me ha caído otra vez. Solo tenía 4 gigas de bajada. Se ve que no le llega al juego para darme una experiencia óptima. Y por óptima me refiero a dejarme acabar la partida. Ya lo veis. Podríais pensar... Es que es un mal juego, ¿no? Es un juego para héroes. En este juego... Solamente se admiten héroes. Esas mariconas que quieren jugar. Por favor. Jugar en igualdad de condiciones. Venga ya. Con lo bonito que es. Con el nivel 25 de Petel Cacas. Con un arma que le dan mil vueltas a la tuya. Lleno de potenciadores. Con uniformes chulos. Que se vea que se ha gastado el dinero en algo. Que se vea que sí. Eso es lo que mueve la economía. Que la peña apague este tipo de fuegos. Se ve que en servidores realmente no se han metido demasiado. Por el lag y las caídas y tal. Pero bueno. Ya veis. Una de las cosas por las que el juego es solo para héroes. Así que ya sabéis. Si sois unos cobardes. O unos inmediatos mortales. Este juego no es para vosotros. Si sois de los que no les importa morir 80 veces para cargaros a ese francotirador inmortal. Os da igual. Os da igual ir 4 partidas y morir 80 veces para cargaros a ese francotirador. Entonces estáis de suerte. Porque Battlefield Play for Free es vuestro juego. ¿A qué estáis esperando? Corred a descargaroslo. Un último añadido. Para descargaros el juego. Si os interesa. Si no os interesa ya podéis citar el gameplay este. Que posiblemente el más accidentado que he tenido. Dos caídas. También tengo que decirlo. Llevo jugado ya una semana y media. Casi dos. Y es la primera vez que me cae el juego. Y dos veces seguidas. Igual es por estar grabando o no sé. El tema. El tema es que para descargaros el juego. Os descargáis un archivo de 1 giga en la página oficial. Que os dejaré en la descripción. Y para acceder a él. Tenéis que ir desde la página. O sea. Lo que instaláis no os deja jugar al juego. Tenéis que ir a la propia página. Y hacer todo en la propia página. Crearos vuestros jugadores. Y toda la parafernalia. Cada día asimismo. Cada día que os registréis. Tendréis un sorteo. Como de objetos. O objetos, municiones. Y armas. Tendréis varias cartas boca abajo. Seleccionaréis una. Y os tocarán. Una mierda de prueba. De alguna basura. Durante. Un día. Dos días. Siete días. O también. Y esto es lo mejor. Os puede tocar un arma para siempre. Claro que. Curiosamente. Llevo unos cuantos días. Jugando esas cartas. Y siempre. Que seleccionas una carta. Resulta que el arma. Para siempre. Estaba en otra parte. Es decir. Si se os da bien. Adivinar. Adivinar las cartas. Y tenéis poderes de estos psíclicos. Entonces. Podréis conseguir un arma. Gratis. Para siempre. Si no. Id preparando vuestras tarjetas de crédito. Y hasta aquí. Mi gameplay. De este magnífico juego. Ya os he dicho. Juego para héroes. Solo los héroes. Saben apreciar un producto. De esta calidad. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos.